Estás en aquí, estos amantes En este lugar, ¿qué hacen aquí? Entre piedras y tambor En este lugar de amor ¿Qué hacen aquí? Y lejos de la razón Lejos del amor Lejos del cielo Seguro, no perdido Un sol sin vida Estás en aquí, lejos de verlo Estás en aquí, sin un consuelo En este lugar, ¿qué hacen aquí? Estás en aquí, sin un consuelo